Si creemos que la reina Leticia tiene una agenda abarrotada de compromisos cada semana, entre reuniones, audiencias públicas y privadas, visitas de Estado, y un marcado compromiso con las causas sociales en las que se involucra de lleno, encontramos a una consorte que redobla la apuesta y podría ser mucho más obsesiva, dormir menos y trabajar más. Hablamos, por supuesto, de su gran amiga Máxima de Holanda, aunque sea bastante difícil de creer. Porque Máxima de Holanda puede ser toda sonrisas durante sus apariciones oficiales, y derrochar una simpatía y entusiasmo que contagian y alegran cualquier jornada, pero una cosa es su imagen frente a los variados públicos y otra muy distinta es trabajar codo a codo con ella y vaya que no es nada fácil. Medios como Vanitatis remarcan su gestión como trabajadora incansable para la ONU desde sus días como princesa en 2009, en su buen ánimo de exhortar a los gobiernos para crear condiciones justas que permitan democratizar sus servicios financieros para lograr el desarrollo de las naciones a través de herramientas viables como los microcréditos, además de sus funciones como representante de Países Bajos desde su posición como consorte real y sin dejar a un lado, por supuesto, el papel más importante que le ha tocado desempeñar en su vida, el de madre de las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Rick Evans, periodista neerlandés y experto en la Casa Real holandesa, asegura que Máxima de Holanda tiene una de las agendas de trabajo más fuertes de las que tiene constancia en comparación con otras colegas, y es ella quien se lo ha impuesto, pues la constitución del País Oranje establece claramente las funciones del cargo del rey Guillermo, pero el de consorte no. Ella podría pasar todo el día entre almohadones y nadie podría imponerle otra cosa, pero en su caso, ella se planteó desde el inicio que su cargo sería mucho menos ornamental de lo que tradicionalmente se conoce, y así lo ha cumplido. Y es que Máxima de Holanda no podía pasar a la historia de Países Bajos como simplemente la esposa del rey, pues al igual que sucede con su amiga la reina Leticia, su principal motor es demostrar que no hay que nacer entre la realeza para hacer un excelente trabajo. Además, ella es licenciada en economía y tenía una prestigiosa carrera antes de conocer a su esposo, por lo que no iba a ser menos que intentara incorporar su valioso conocimiento a su vida palaciega y ejecutar ambas funciones con absoluta pericia. Hay un enorme personal disponible, pero ella lee todos los documentos y quiere estar informada sobre todo. Esa es también la gran diferencia con Guillermo Alejandro, que su función es más ceremonial y completamente apolítica. Máxima está entre todos los políticos, presidentes, ministros y gobernadores de bancos alrededor de la misma mesa. Por supuesto, explica Evans, su trabajo requiere de un numeroso personal que le ayude a optimizar y abarcar todo cuanto sea posible. El problema es que es tan exigente consigo misma que cree que las personas que están a su alrededor deben sostener el mismo ritmo que ella lleva. Como duerme aproximadamente unas cinco horas, cree que los demás también y a veces hay que frenarla. Sin embargo, quienes la conocen la describen como una mujer capaz, muy inteligente, comprensiva, cercana, alegre y muy glamorosa. Pero si existe un atributo que se debe reconocer, es su capacidad para captar buenos contactos, muy necesarios sobre todo para impulsar sus causas sociales. Se trata de una labor que requiere ética, humanidad, y conocimientos y máxima de Holanda cumple con todos los requisitos, no en vano, a pesar de las crisis de popularidad que han azotado la gestión del rey Guillermo, se mantiene como la más querida de Casa Real y una de las grandes favoritas entre las Royals de todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.